Hola, muy buenas, soy Curro Manchón, asesor y comercial de ventas de Mercedes-Benz de Garenelche. Vamos a presentar un coche de la clase Mercedes Clase A. Este Mercedes Clase A es motor 200 diésel con 136 caballos, caja de cambios manual y con el paquete deportivo AMG que resalta por llantas para golpes delantero y trasero y deportividad en el habitáculo interior. Para cualquier consulta visiten nuestra web mercedes-vegar.es. Muchas gracias.